Miss Worldwide Paule ¿Cómo? Vente de zona Mejor que suene ahora Chino ¿Cómo? ¿Cómo? Cuba Dio Pai Que comience la fiesta Ahora dile Oye loca Vin pa' acá ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Oye loca Vin pa' acá ¿Cómo? Canta Oye loca Yeah Ven pa' acá No Oye loca Yeah Ven pa' acá Sale Esas es mí Esas es mí Y mi amor Es mi amor Y aunque quieras no vuelves vivir Nunca encontrarás Nadie que te lo haga como yo Dime la verdad Que yo te tengo loca Dime la verdad Soy el que te provoca Dime la verdad Dime la verdad En la noche cuando te haces el amor Mamita aquí hay chispa Y yo veo que te pica Pa' que te complicas Yo lo hago a mi manera A mí me encantan las locuras Sin pena Todo el mundo con la lengua afuera De Miami Dime la cuba Suda 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 Dale chula Trae tu amiga Y no te pongas dura Ahora dile Oye loca Ven pa' acá ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Oye loca Ven pa' acá Cántale Oye loca Ven pa' acá Oye loca Ven pa' acá Sale Que estás en mí Que estás en mí Y mi amor Que es mi amor Y aunque quiera No puedes vivir Nunca encontrarás No hay nadie que te lo haga como yo Dime la verdad Que yo te tengo loca Dime la verdad Soy el que te provoca Dime la verdad Díselo Dime la verdad En la noche cuando la haces el amor Mentiras y celos Deja esas cuentas claras Con seco a mitad Por supuesto La vida de Armando es de verdad Por supuesto Y lo que habla se convierte en realidad Por supuesto No hay mentira Yo soy honesto Vivo directo Y aquí no hay cuento Mamita te enamoras Por el momento Pero yo no Lo siento Ahora dile Oye loca Ven pa' acá ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Oye loca Ven pa' acá Cántale Oye loca Ven pa' acá Oye loca Ven pa' acá Dale Que estás en mí Y mi amor Que aunque quiera No puedes vivir Y aunque quiera No puedes Nunca encontrarás Nadie que te lo haga como yo Nadie que te lo haga como yo Vive la verdad Que yo te tengo loca Vive la verdad Soy el que te provoca Vive la verdad Vive la verdad En la noche En la noche cuando Lances el amor No puedesumes No puedes ir Ni la future No puedes ir No puedes ir No puedes ir